La ministra Loreta Ortiz, para llamar a las personas por su nombre, tomó una decisión penosa y vergonzosa que va en contra del mejor interés de los mexicanos. Negó que el órgano que garantiza el acceso a la información y la protección de los datos personales de los mexicanos, el INAI, pueda funcionar ante la falta de nombramiento de sus comisionados por parte de este Senado. Es de pena ajena, la verdad, esta decisión de la ministra que se pone al servicio de las instrucciones del gobierno y no al servicio del mejor interés de los mexicanos. La nación, la ministra Loreta Ortiz, para llamar a las personas por su nombre, tomó una decisión penosa y vergonzosa que va en contra del mejor interés de los mexicanos. Negó que el órgano que garantiza el acceso a la información y la protección de los datos personales de los mexicanos, el INAI, pueda funcionar ante la falta de nombramiento de sus comisionados por parte de este Senado. Es de pena ajena, la verdad, esta decisión de la ministra que se pone al servicio de las instrucciones del gobierno y no al servicio del mejor interés de los ciudadanos. El Senado de la República ha fallado en su nombramiento y su responsabilidad, no tiene unas semanas, no es por el veto del presidente, no. El Senado de la República tiene más de un año vencido dos nombramientos de integrantes del INAI y ya algunas semanas con un tercero y lo tiene sin poder funcionar. Hemos insistido una y otra vez, una y otra vez, y aquí lo hago otra vez, que seamos responsables y que nombremos ya. Hubo un consejo, un comité técnico, externo, universidades, académicos que evaluaron los perfiles y nosotros también, ya hay cinco mujeres talentosas que fueron las mejores evaluadas, cinco varones también, el que quieran, la que quieran, pero permitamos que el órgano funcione. Pues, ¿qué creen? Ante el no funcionamiento, ese órgano va ante la Corte y le dice, oye Corte, ayúdame pues, ayúdame a protegerle el derecho constitucional que está en el sexto constitucional que tienen todos los mexicanos de poder tener acceso a la información. Y la ministra, después de unas marcaciones, que le llegó la impugnación y que consideró que era prudente irse de vacaciones, regresa y dice, no, no te voy a permitir funcionar. De veras es una pena ajena. Una ley secundaria que dice que necesita cinco comisionados y comisionadas para que funcione no puede estar por encima de la Constitución que dice que los mexicanos tenemos derecho a acceso a información. A lo único que les conviene que no haya transparencia es al gobierno opaco que quiera hacer sus corruptelas y que nadie se entere. Dicen que si es muy caro el INAI, un solo escándalo de corrupción paga 15 años del INAI, 15 mil millones de pesos desviados en Segalmex contra mil millones de pesos que funciona todo el INAI. Pero no sólo en ese sexenio, la estafa maestra en el pasado, Odebrecht, no es de gobiernos. Se merece el mexicano tener transparencia, tener acceso a la información, porque el dinero que manejan los gobiernos es público o a poco es personal. Sale del impuesto de los mexicanos, entonces merecemos saber en qué se gasta cada cosa. Es positivo porque eso evita que se cometan de nueva cuenta estos delitos. Y dice el presidente, dice el gobierno, ¿y por qué no han metido nada a la cárcel? Porque no son fiscal. Concluya, senador. Con gusto. No son fiscal. El INAI no mete a la gente a la cárcel. El INAI ayuda a que se haga pública la información. Y entonces el Ministerio Público puede hacer su investigación. Y entonces trabajos de investigación pueden hacer públicos los abusos. Esa es su función. Pena, de veras, que esta ministra haya puesto por encima la subordinación al gobierno al interés de los ciudadanos. El principio de progresividad de los derechos humanos le hacía, la obligaba a decir es más importante, tiene valor mayor el derecho humano a acceso de información que un tecnicismo de una ley secundaria que dice que si no tienes cinco comisionados no puedes funcionar. Por favor, sentido común. Yo espero que la Corte en Pleno le corrija la plana y que ante la gravedad de que el Senado no nombre, concluyo, presidenta, ante la gravedad de que el Senado no nombre, la Corte corrija y le instruye al Senado so pena de destitución, ojalá, y repito mis palabras, so pena de destitución, que se haga el nombramiento. Porque no podemos, no nos mandamos solos, no podemos hacer lo que nos venga en gana y que asuma la responsabilidad quien no quiere nombrar. Y si no lo hacemos, que nombre entonces el Senado. Porque a todos nos conviene que exista transparencia en este país para que nadie, del partido que sea, partido gobernante hoy, ayer, antier, mío, ajeno, el que sea, que cometa un acto indebido, que se sepa y que sea procesado. Muchas gracias.